Para nosotros no es una noticia grata, cada vez que pierde la vida un servidor público para nosotros nos genera mucho pesar, no es cierto que se ha duplicado la cantidad de policías muertos, sí, en lo que va del año, en la policía federal hemos perdido 12 de nuestros mejores hombres, dos de ellos sí, en acto de servicio, el resto de los camaradas muertos fueron en ocasión de robo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, por eso la Ministra Garré, preocupada por esta situación, la semana pasada puso en marcha el operativo de reducción fundamentalmente lo que tiene que ver con el uso de las fuerzas en la fuerza de seguridad, sabemos que esto se produce por la reacción, porque más allá del entrenamiento que tiene nuestra policía, la policía bonaerense y todos los hombres de la federal, en el momento del hecho surge la vocación de servicio, surge esa necesidad de atrapar al delincuente y siempre cuando uno tiene ya en un robo, cuando ya está apuntado, el policía siempre está en desventaja, pero lo supera más allá de la situación, lo supera la vocación de servicio y lamentablemente es cuando tenemos estos hechos de gracia y vuelvo a repetir, por eso para nosotros el uso racional de la fuerza que ha implementado la Ministra de Seguridad Garréa la semana pasada, tiende justamente a disminuir estos hechos trágicos en ocasión de robos.